Pedro Calderón de la Barca Monólogo de Segismundo Primer acto Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Ay, misero de mí Y ay, infelice Apurar cielos, pretendo Ya que me tratáis así ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací Ya entiendo qué delito he cometido Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor Pues el delito mayor del hombre Es haber nacido Solo quisiera saber, para apurar mis desvelos Dejando una parte cielos el delito de nacer ¿Qué más os pude ofender para castigarme más? No nacieron los demás Pues si los demás nacieron Qué privilegio estuvieron Que yo no goce jamás Nace el ave Y con las galas que le dan belleza suma Apenas es flor de pluma Apenas es flor de pluma o ramillete con alas Cuando las etéreas alas corta con velocidad Negándose a la piedad del nido Que deja en calma Y teniendo yo más alma Tengo menos libertad Nace el bruto Y con la piel que dibujan manchas bellas Apenas signo es de estrellas Gracias al doctor Pincel Cuando atrevido y cruel La humana necesidad le enseña a tener crueldad Monstruo de su laberinto Y yo Con mejor instinto tengo menos libertad Nace el pez Que no respira Aborto de ovas y lamas Y apenas bajel de escamas Sobre las ondas se mira Cuando a todas partes gira Midiendo la inmensidad De tanta capacidad Como le da el centro frío Y yo Con más albedrío Tengo menos libertad Nace el arroyo Culebra que entre flores Se desata Y apenas sierpe De plata Entre las flores Se quiebra Cuando músico Celebra de las flores La piedad Que le dan la majestad Del campo abierto A su huida Y teniendo yo más vida Tengo menos libertad En llegando a esta pasión Un volcán Un etna Hecho Quisiera sacar del pecho Pedazos del corazón Que ley Justicia O razón Negar a los hombres Sabe Privilegio Tan suave Excepción Tan principal Que Dios Le ha dado A un cristal A un pez A un bruto O a un ave De la muerte De la muerte Gracias por ver el video.